A pocos días de que se debata en el Parlamento, la moción de censura acapara buena parte del protagonismo de la actividad de la Cámara Foral. Pero esta semana, además, se han aprobado importantes leyes relacionadas con el fraude fiscal y la apertura de festivos en el comercio. Esta semana, en nuestro tiempo de la entrevista, charlamos con Asun Fernández de Garayalde. La parlamentaria de Aralar, Rafa Roabay, nos contará cómo afrontan la moción de censura. Con ella repasamos toda la actualidad de la Cámara Foral. Son los mejores de la Liga de Debate Universitario. Hoy nos contarán cuáles son las cualidades que debe tener un buen orador. El jurado ha tenido en cuenta aspectos como la variedad de argumentos, el rigor de las evidencias o el dominio de la voz y de los silencios. Luego comprobamos qué tal se les da. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos puntuales para darles buena cuenta de todo lo que ha ocurrido esta semana en la Cámara Foral. A muy pocos días de que se debata y vote la moción de censura, los partidos han perfilado ya sus posturas. La moción centra la actualidad de una semana en la que también se ha aprobado la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal y la nueva norma que regirá la apertura de festivos para el comercio en Navarra. Saben que no cuentan con los apoyos suficientes, pero Bildu y Nafarroa vai insisten en que hay motivos más que suficientes para apoyar su moción de censura. Quedan diez días para que se debata y lo cierto es que de momento solo Izquierda Esquerra anuncia que votará a favor. Se dan las condiciones para que si todos y todas primamos ese principio democrático y esa constatación de una ciudadanía que quiere hablar, pueda prosperar una moción de censura cuyo fundamental objetivo es el de convocar unas nuevas elecciones. Va a marcar un antes y un después en esta comunidad. Y lo va a marcar no solamente porque es la primera vez que se presenta una moción de censura, que lo es. Lo va a marcar porque va a volver a demostrar la situación de minoría de Yolanda Barcina. Apoyar, votar a favor de cualquier moción de censura que se presente para convocar elecciones. Nadie puede esperar que el Partido Socialista apoye una moción de censura para proponer un candidato a presidente del gobierno de E.H. Bildu o Aralar, Nafarroa. Con nuestras diferencias en el ámbito de modelo institucional de la comunidad estamos en las antípodas. En ningún caso puede entenderse que es un apoyo a la presidenta del gobierno de Navarra, pues no goza de nuestra confianza. No nos parece que la moción de censura sea un instrumento que se pueda presentar para perder. Tiene que presentarse para ganar. El Grupo Parlamentario Popular, desde luego, no va a apoyar una moción de censura planteada por un partido nacionalista. Más allá, va UPN. La presentación en sociedad de la refundación de Rivatasuna. Es una moción de censura que está abocada al fracaso por el anuncio del resto de los partidos, pero que evidentemente da titulares. Visto lo visto, poco parece que puedan cambiar las cosas de aquí al día 18. Las tres imputaciones de la jueza Benito siguen marcando el pulso político. En UPN se insiste en su respeto a la justicia y se aclara que Barcina dijo en su día que no seguirían en el partido los imputados por corrupción, algo que consideran no ocurre en este caso. Creo que no se les ha imputado por corrupción, en todo caso no existe el código como tal y en todo caso también le diré que son unas personas que están llamadas a declarar como imputados y que ocupaban unos cargos, en este caso, por lo que se les imputa en razón de su cargo. La renuncia a comparecer en el Parlamento de Miguel Sanz ha llevado a los nacionalistas a criticarle. Lo que sí demuestra es que tiene muy poca pose democrática. Alguien que ha sido 15 años expresidente de Navarra y que renuncia a dar cuentas de su gestión política ante un Parlamento. Evidentemente es una muestra más de cómo los responsables, los máximos responsables del fracaso de Caja Navarra, mediante una gestión plagada de abusos e irregularidades, no quieren ni tienen ninguna voluntad de dar la cara. En el PSN están a la espera de lo que ocurre en el proceso de investigación y confían en una rápida solución del caso. Hay una circunstancia que concurre en el caso de la presidenta que es que es aforada. Bueno, yo no sé si eso tiene que ver, parece que sí, con la situación que ahora mismo ya tiene, pero no adelantemos acontecimientos. Este viernes a las 10 de la mañana Miguel Sanz deberá comparecer en el Palacio de Justicia, si no lo remedia antes, un auto de la Audiencia Nacional que asuma las competencias que pretende retener la jueza Benito. Se incrementan las sanciones y se aumentan los inspectores, todo para combatir el fraude fiscal. Todos los grupos han aprobado por unanimidad una ley que se centra en la lucha contra la ocultación de bienes en el extranjero y en la extensión de la responsabilidad en el pago hacienda. El Parlamento va a tener un proyecto de ley importante para seguir luchando contra el fraude. Una norma que, según la oposición, mejora sustancialmente el proyecto presentado por el Gobierno. Habrá su obligación por ley y, por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y si se cumple esta ley, cambiarán mucho las cosas en Navarra en materia de lucha contra el fraude fiscal. Y es también agridulce nuestra sensación porque el Gobierno de UPN no ha tenido la capacidad suficiente para hacer frente al fraude fiscal durante todos estos años. Nos parece muy relevante otra aportación que ya se ha comentado, el establecimiento de una estrategia educativa, informativa y comunicativa acerca del fraude fiscal. Es necesario poner en marcha nuevas medidas tendentes a evitar, a identificar, a perseguir y sancionar todos los tipos de fraude fiscal. Y nosotros vamos a dar un sí crítico a este proyecto de ley. Va a ser crítico porque creemos que podríamos haber avanzado también más. Vamos a hacerle, desde luego, un seguimiento al Gobierno para que la voluntad política se refleje no solo hoy aprobando la ley, sino después llevando a la práctica. La ley aprobada refuerza las garantías del abono de las deudas tributarias a través de nuevas medidas que impidan impagos en procesos de sucesión, concursos de acreedores o liquidación de empresas. El Pleno del Parlamento ha tomado en consideración una propuesta para dar con una Carta de Derechos Sociales que iría regulada por ley y que derogaría la actual renta de inclusión social. La iniciativa ha partido de Bildu, Aralar, Nafarroabay, Izquierda Izquerra y Gueroabay y pretende ampliar la cobertura de quienes se pueden beneficiar de ella, por ejemplo, las personas mayores de 65. Además, se podría percibir mientras el beneficiario la necesite. También considera la propuesta que si la Administración foral no contesta en los plazos determinados, se considerará por ley que se debe cobrar. UPN ha defendido el dato presentado esta semana por el Gobierno, que apunta a una considerable reducción del tiempo de espera para cobrarla en los últimos seis meses. Los regionalistas, no obstante, han optado por la abstención y consideran que los cambios podrían abordarse en una ponencia parlamentaria. En esa misma línea se pronuncia el PSN, que han apoyado la iniciativa, a pesar de llevar bajo el brazo su propia propuesta hecha pública esta misma semana y con la que apuestan por incentivar políticas de empleo como eje central de una renta de inclusión social. El Partido Popular, favorable a la Carta de Derechos Sociales presentada hoy, también ha unido sus votos ante la necesidad que advierte de cambiar algunas cuestiones contempladas en la actual ley foral. Llega ya nuestro tiempo de la entrevista y esta semana vamos a charlar con la parlamentaria de la LARNA Farro Abay, Asun Fernández de Garayalde. Asun, buenos días. Buenos días, Agunón. Bueno, quedan ya pocos días para que se debate y se vote esa moción de censura aquí en el Parlamento. ¿Creéis que todavía hay margen realmente para convencer al Partido Socialista y que así pueda prosperar? Bueno, la verdad es que nosotros creemos que margen existe y de hecho vamos a seguir hablando a lo largo de esta semana con el resto de las fuerzas políticas y sigue estando abierta, como estaba desde el inicio cuando se planteó esta moción de censura, se planteó de una manera abierta y sigue estando abierta a las aportaciones del resto de grupos políticos y, bueno, a ese voto afirmativo, a esta moción de censura. Pero parece que el Partido Socialista lo ha dejado bastante claro, ¿no? Su postura, me refiero, esa abstención. Sí, sí, en principio sí que lo han dejado claro, pero bueno, nosotros tenemos que seguir intentando y tenemos que seguir hablando con el resto de, o sea, con todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista. Si finalmente, como es previsible, tal y como ahora mismo están los números, esta moción de censura no prospera la semana que viene, ¿creéis que se puede dar una imagen de cara a la ciudadanía de cierta debilidad de la oposición parlamentaria? Yo no creo que se dé una imagen de debilidad de la oposición. Ya sé qué es lo que se está transmitiendo, pero si realmente el Partido Socialista se abstiene, si es su última decisión, una de las cosas que se va a ver en la Cámara es la debilidad del Gobierno y concretamente la debilidad de Yolanda Marcina porque, es decir, tenemos que recordar que cuando ella fue investida presidenta del Gobierno fue por mayoría absoluta y eso es lo que va a quedar patente que, entre otras cosas, no va a tener esa mayoría que tuvo en su momento. Si finalmente la moción no sale adelante y la presidenta no dimite, que es lo que le pedís, ¿no? Desde buena parte de la oposición, ¿qué es la alternativa que queda? ¿Qué es lo que va a pasar aquí adentro el resto de la legislatura, lo que queda de legislatura? ¿O si es posible terminar la legislatura? Bueno, si la moción de censura no sale adelante, el hecho de que la legislatura termine o no termine, que sirva, dependería de la propia presidenta. Nosotros como oposición estamos haciendo lo que está en nuestra mano para llevar a ese cambio. Lo que pueda ocurrir es evidente que nosotros, como Aralar, Nafarroabay y Bildu, seguiremos trabajando para conformar esas mayorías, tanto presentes como de cara a un futuro inmediato. Sí que el Gobierno ha vuelto a repetir esta semana, ¿no?, que no va, que no piensa, que piensa seguir trabajando y que va a seguir buscando acuerdos. Lo decía el portavoz del Gobierno en el Pleno esta semana en nombre de la presidenta, en una pregunta que le hacían desde Bildu, pero que la presidenta no ha querido contestar directamente. No, bueno, primero una crítica a que la presidenta no conteste absolutamente ninguna de las preguntas que se le hacen en el Parlamento y mucho menos en la situación que estamos actualmente, cuando son preguntas dirigidas directamente a ella. Es decir, que no responda, por lo menos desde mi punto de vista, me parece una falta de respeto a los parlamentarios y parlamentarias. Y en segundo lugar, bueno, yo creo y nosotros desde Aralar, Nafarroabay creemos que lo de seguir trabajando, bueno, pues suena a un efumismo porque en estos momentos creo que el Gobierno está totalmente paralizado, no tiene iniciativa y está totalmente bloqueado. Y esa es una de las causas por las cuales hemos planteado la moción de censura. Está claro que son tiempos complicados, ¿no?, aquí en la Cámara Foral, difícil llegar a consensos unánimes. Entonces, esta semana se daba el caso en una ley, en la ley contra el fraude fiscal, pero lo que está claro es que esa no es la imagen que solemos ver aquí en la Cámara, ¿no?, que cuesta esa unanimidad a la hora de llegar a acuerdos en diferentes temas. Sí, mira, yo con eso siempre he dicho, es cierto que hemos apoyado iniciativas por unanimidad, entre ellas, desde mi punto de vista, iniciativas importantes, como puede ser el tema de la asistencia sanitaria para todas las personas en Navarra, el tema del copago, es decir, el paralizar, por ejemplo, el proyecto de lo que era la reforma de atención primaria. Entonces, es cierto que muchas de las cosas las hemos hecho por unanimidad. Eso nos demuestra que es posible hacer por unanimidad y que es posible hacer otro tipo de políticas, pero yo también creo que, bueno, el Partido Socialista para eso tiene que tener una mayor definición de qué es lo que quiere y qué políticas quiere hacer en Navarra y realmente explicar, bueno, pues cuál es su postura. Porque hay ciertas cosas que sí que conjuntamente a la oposición hacemos iniciativas, pero también es cierto que iniciativas muy importantes también lo que hace es mantener las políticas de UPN y mantenerle incluso a la propia Blanda Barcina en el Gobierno. Estos acuerdos serán posibles en la mesa por el empleo que va a comenzar en breve, ya que es uno de los problemas, bueno, el problema que más afecta a la ciudadanía y el que más le preocupa, ¿no? En este caso, en el desempleo, en el empleo, se pondrán de acuerdo los grupos para llevar a cabo iniciativas que intenten solventar este problema tan grave. Bueno, pues yo espero y deseo que realmente nos pongamos de acuerdo tanto los partidos políticos como incluso todas las asociaciones, sindicatos, es decir, que formen parte de esa mesa de empleo. Porque qué duda cabe que uno de los problemas más importantes, si no es el más importante, es el desempleo que tenemos en esta comunidad y evidentemente tenemos que hacer todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí todo lo posible para darle una solución a ese gran problema que tenemos. La dimisión de la presidenta Barcina no es la única dimisión de un miembro del Gobierno que piden. También piden la dimisión de la consejera de Salud, Marta Vera, sobre todo por su gestión al frente de las cocinas del hospital. ¿Creen que llegará esa restricción de Mediterránea de Catering, tal y como piden buena parte de la oposición? Bueno, pues yo espero que llegue, pero además por dos cosas. Una, porque creo que el servicio que están dando desde luego no es el adecuado, no es un servicio de calidad en cuanto a la alimentación que se merecen las personas que están ingresadas. Y en segundo lugar también, importante, porque la mayoría del Parlamento hemos pedido que se rescinda ese contrato. Con lo cual, la mayoría del Parlamento quiere decir que es la representación de la mayoría social. Con lo cual, el no hacer caso a la mayoría parlamentaria es no hacer caso a esa mayoría social. ¿Les consta que a su grupo parlamentario que siga siendo malo el servicio que se está dando en Mediterránea de Catering todavía, que no se han resuelto esos errores? ¿Les consta así? Sí, y además yo es que hay una cosa que quiero dejar un poco clara con este tema, porque siempre nos hemos fijado en los errores en cuanto a lo que puede ser lo visual de la alimentación. Pero a mí me preocupa algo que no es visual y que es la calidad de lo que es esa alimentación en cuanto a porcentajes de comida, es decir, qué porcentajes puedan tener de hidratos de carbono, qué porcentajes puedan tener de lípidos, es decir, la cantidad en cuanto a tratamiento que supone para las personas. Hemos hablado del desempleo o de las cocinas del hospital, son dos temas sin duda que preocupan mucho, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos a la ciudadanía navarra. ¿Pero qué otros temas son prioritarios para Aralarna Farrabay a corto plazo, aquí en la Cámara Foral, que tengan que salir adelante, que tengan que debatirse? Bueno, nosotros tenemos muy claro, es decir, tenemos serios problemas en temas de educación, tenemos serios problemas en temas de sanidad, tenemos el tema de los desahucios, es decir, hay infinidad de temas que hay que darles una pronta solución, porque el tema de la renta básica, es decir, hay infinidad de temas que creo que nos tenemos que poner de acuerdo la oposición para sacarlos adelante. En ese sentido, en el tema de la renta básica, también se ha dado un paso, ¿no?, esta semana, en el hecho de que sea tramitada esa propuesta que lleva también buena parte de la oposición. Sí, sí, se admitió a trámite la proposición de ley y, sinceramente, creemos que es un paso muy importante, porque por lo menos, o cuanto menos, es recuperar lo que habíamos perdido con la aprobación de la anterior ley, que, además, creemos que es imprescindible para los derechos de las personas, sobre todo, como ya hemos dicho, en la situación en la que estamos actualmente. Y todo esto en unos momentos también en los que buena parte de la ciudadanía mira con un tanto de recelo, ¿no?, a buena parte también de la clase política. ¿Cree que es posible que la ciudadanía vuelva a confiar 100% en la clase política? Bueno, yo espero que se vuelva a confiar. La verdad es que entiendo a la ciudadanía porque es que en Navarra se están viendo los casos de imputaciones, se está viendo el tema de las dietas, y eso entendiendo que puede ser la punta del iceberg de problemas más profundos. En lo que es el Estado se está viendo la situación de corrupción que existe. Pero, bueno, entonces, frente a eso, nos queda casi el decir no todos somos iguales, pero, bueno, más que decir no todos somos iguales, yo creo que lo que hay que hacer es demostrarlo. Con el trabajo día a día hay que demostrarlo, y yo personalmente no puedo decir otra cosa más que con el trabajo día a día demostraré o intentaré demostrar que no todos somos iguales. Muy bien, Asun Fernández de Garayalde, gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. El arte de hablar con elocuencia ha sido distinguido en este acto. El presidente del Parlamento, Alberto Catalán, y la vicerrectora de Proyección Universitaria de la UBNA, Eloisa Ramírez, han entregado los premios a los ganadores de la XII Liga de Debate Universitario de la Universidad Pública de Navarra. El primer premio está dotado con 700 euros, el segundo con 500 y el tercero con 300 euros. Empecé el año pasado, me convencieron mis amigas y ya la experiencia me gustó mucho. Tuve la oportunidad de representar también a LUPNA en un torneo en Madrid y ya con la experiencia pues este año nos hemos apuntado de nuevo y hemos tenido la posibilidad de ganar y bueno, la semana que viene a Santander a la final del G9 y a ver qué tal. Es un placer de poder debatir en el Parlamento, ¿no? Hemos tenido esa posibilidad, esa oportunidad y bueno, así hemos podido practicar porque también en Santander vamos a tener la oportunidad de debatir en el Parlamento de Cantabria, o sea que es muy impresionante ver una sala tan grande y poder debatir ahí. Éramos un grupo que no nos conocíamos de nada al principio, nos apuntamos debido a una asignatura en común y éramos gente de diferentes carreras, que no teníamos al principio nada en común pero luego vimos que debatiendo metimos muchísimas horas durante prácticamente una semana y fue sinceramente una gran experiencia. También se ha hecho entrega del trofeo Joaquín Pascal, que distingue al mejor orador. Bueno, pues la verdad es que estoy contento y además ha sido una experiencia muy bonita y hemos aprendido mucho y con el equipo hemos estado muy bien y la verdad es que estoy contento y bueno, siempre es un premio más, una cosa que te motiva para seguir y la verdad es que muy contento. El año anterior participé en el torneo de bachiller, que estuvo muy bien y por eso me animé. Además todo mi equipo también estaba en el año anterior, entonces nos animamos y bueno, el año que viene lo mismo, a seguir. Tratar de controlar los nervios y claridad en el mensaje son algunos de los consejos que destacan los premiados en la liga de debate. Bueno, pues supongo que lo de no ponerse nervioso es un poco imposible porque todo el mundo se pone nervioso en algún momento pero lo más importante supongo que será que no se te note que estás nervioso o intentar disimularlo lo mejor posible y nada, pues ser claro en las ideas, creerte lo que estás diciendo, tener las cosas claras y intentar expresarlo lo mejor posible en términos sencillos para que todo el mundo lo entienda y no perderte en palabras sino las ideas claras y ya está. Pues al principio, la primera vez, si no lo has hecho nunca, es un poco abrumador, pero cuando ya te consigues acostumbrar es un poco más relajante, te sientes bien la verdad. La Liga de Debate Universitario se organiza desde el Vicerrectorado de Proyección Universitaria y cuenta con la colaboración del Parlamento de Navarra. En los debates, los equipos participantes tienen que defender posturas opuestas sin saber cuál será la de cada grupo hasta pocos minutos antes de comenzar el enfrentamiento. El presidente de la Cámara Legislativa destaca la importancia de proveer al debate de un espacio en el ámbito educativo. Quisiera destacar este apoyo que el Parlamento de Navarra, esta Cámara donde reside la soberanía del pueblo de Navarra, viene prestando a la hora de poner y de permitir, debatir y combatir dialécticamente y con respeto a las opiniones de los demás, que es como se debe conformar y confrontar la democracia a universitarios en temas, en cuestiones que no neguemos están de plena actualidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar entre los estudiantes de la universidad el diálogo y la confrontación de ideas en público como ejercicio de la convivencia y desarrollo de las habilidades personales. Que el dominio de la palabra y aprender a debatir tengan su espacio en el propio sistema educativo español. Creo que es fundamental desarrollar el pensamiento crítico, también como no, y más en los jóvenes, aunque parezca mentira, asumir responsabilidades, ejercitar el diálogo y el trabajo en equipo y de manera especial poner en práctica actitudes democráticas, de convivencia y sobre todo de algo fundamental en el Estado de Derecho y en el sistema democrático, es el respeto a los demás, a lo que piensan y a lo que opinan otras personas. Los premiados también han dado su opinión sobre la oratoria de los dirigentes políticos. Lo que pone es nervioso supongo que después de la experiencia poco, porque las ideas son muy claras, no se lo preparan antes o no se creen mucho lo que están diciendo, no sé muy bien, pero bueno, hay de todo, hay gente que habla muy bien. Pues hay por ejemplo políticos que hablan muy bien, que tienen muchas capacidades, y sobre todo he visto de algunos políticos que van progresando a lo largo del tiempo. Hay políticos que hablan muy bien y otros políticos, bueno, que igual no hablan tan bien, pero bueno, aprobado más o menos yo creo que sí. En este debate el jurado tiene en cuenta aspectos como la variedad de argumentos, el rigor de las evidencias, el dominio de la voz y de los silencios, la naturalidad y expresividad, así como los comienzos cautivadores o la agilidad de las respuestas. La Liga de Debate Universitario es una de las actividades que se celebran en el marco de actuaciones que contempla el convenio suscrito anualmente por el Parlamento y la Universidad Pública de Navarra. La semana comienza como todos los lunes con la mesa y junta de portavoces. Se tratarán temas como la Carta de Derechos Sociales que trata de devolver a la antigua renta básica, la Extra de los Funcionarios o el informe de la Cámara de Contos referido a las interrupciones voluntarias del embarazo. El martes se reunirán los portavoces de los grupos en la mesa por el empleo para determinar su organización y funcionamiento. El martes se debatirá y votará la ponencia para estudiar la situación actual de la atención a las víctimas del 36 en Navarra. El miércoles comparecerá el consejero de Política Social para explicar los detalles de las convocatorias de los programas para la contratación de personas prestacionistas de la renta de inclusión social. El jueves se debatirá y votará en pleno la moción de censura presentada por Bill Duyaralarna Farroabay. La semana se cierra el viernes con una comisión de economía en la que comparecerá la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo para explicar los motivos por los cuales se han suprimido las partidas para la puesta en marcha de programas experimentales en materia de empleo. Y además, esta semana el Parlamento ha recibido una visita cumpliendo con la tradición. El ángel de Aralar fue recibido en la Cámara Foral por el presidente Alberto Catalani y por el vicesecretario segundo de la mesa por Colo Amézqueta. Luego el acto se desarrolló en el Salón de Plenos, donde el párroco del Santuario de Aralar, Jesús María Sotil, realizó la bendición del espacio en el que se producen los debates y los acuerdos parlamentarios. Con la visita del ángel de Aralar al Parlamento terminamos esta semana el programa. Les espero la que viene con todo lo que debe decir la actividad parlamentaria pendientes como no especialmente del debate de la moción de censura presentada por Bill Duyar y por Aralar Navay. No falten. Adiós.